¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bil! ¡Feliz cumpleaños de todos! Gracias Vio, gracias muchachos, gracias jefe Minor, la gente de promociones Seth, AJ, Elena Bueno, todos, muchas gracias Nunca me habían traído pastel Digo, en mi cumpleaños No, nunca Tania, muchas gracias 20 años en la radio y mira Nunca Gracias a todos ustedes ¡Vamos con más música porque quiero chillar a gusto!